Ministro de Producción, Raúl Chico, muy buenas noches. Bueno, el día de hoy una reunión importante de proveedores mineros acá en el departamento. Usted acompañándolo a ellos y a gente también del Ministerio de Industria de la Nación. Sí, así es. Teniendo en cuenta que la minería está teniendo un nuevo impulso con el inminente inicio de bajo durazno y teniendo en cuenta que está cerrado el atajo y las expectativas de agua rica hoy por hoy son mejores que antes. Es el momento de volver a trabajar con los proveedores mineros para que ese nuevo impulso nos encuentre mejor preparados a todos. Hay lugares como Andalgalá que han tenido algunas experiencias positivas, en Santa María menos, en Belén menos, entonces lo importante esta vez es que cuando hallan que el tema minero estén todos preparados. No puede volver a pasar lo que pasó con el emprendimiento anterior o con los emprendimientos anteriores donde los proveedores mineros locales siempre estaban a la cola de otros proveedores de otros lugares. Hay una firme decisión de la gobernadora de que esta vez la minería va a servir, que esta vez la minería va a ser con trabajadores catamarqueños y con proveedores locales catamarqueños, obviamente, porque para que la minería sirva tiene que tener desarrollo económico y tiene que tener desarrollo de proveedores mineros locales. Esa es una premisa clara y para ello lo que hay que hacer es prepararnos. El gobierno de la provincia, a través de la Secretaría de Minería y otros organismos, está trabajando fuertemente en esto y el gobierno nacional, a través del Ministerio de Industria, también son acciones complementarias donde se va a tratar de preparar el proveedor minero de la mejor manera posible para lo que se viene. ¿Ustedes le están dando algún tipo de herramienta a los proveedores más allá de esta capacitación? Nosotros somos el Ministerio de Producción e Industria y Comercio. Así que nosotros tenemos muchas herramientas para acompañar al proveedor minero local. Primero que nada, tiene que estar preparado para enfrentar la negociación. Y luego tenemos que acompañarlo desde distintos lugares. Uno de esos lugares es la capacitación, pero otro de esos lugares, y muy importante también es el financiamiento. Nosotros como gobierno estamos preparando líneas de financiamiento desde nuestro propio gobierno, haciendo acuerdos con el Banco Nación, haciendo acuerdos con el Banco Cooperativo y con el Credit Cop. Y estamos poniendo dinero en una SGR, de manera tal de que se puedan garantizar los fondos que necesiten desde allí, de manera tal de que la principal barrera que tuvo el proveedor minero ahora, aparte de la frialdad de la empresa minera, de contratar a proveedores locales, que fue la financiación, sea una etapa superada y puedan contar nuestros proveedores con la misma. Usted hace un ratito hablaba de mano de obra local, un claro ejemplo, es de las 45 personas que son de Belén y Andagra, que se han incorporado bajo el dólar, ¿no? Así es, esto es un poco la nueva tónica. Tenemos que terminar con esta historia de que vemos pasar colectivos con gente, con trabajadores de otros lugares, de otras provincias, ¿no? Yo soy santamariano y a mí me toca verlos pasar, ¿no? Pasan varios colectivos todos los martes con trabajadores tucumanos o sanjuaninos y vemos a nuestros santamarianos desocupados. La verdad que es un motivo de gran indignación, pero bueno, esto vino así, así lo heredamos. En su momento no hubo decisión política y no hubo fuerza por parte del poder público de ese momento para negociar con las empresas mineras. Hoy es una situación absolutamente distinta. Hoy la negociación es, hay minerías si sirve. Y para que sirva tiene que haber trabajo para los catamarqueños. Y para que sirva tiene que haber proveedores locales. En eso estamos trabajando y lo estamos haciendo de una manera contundente, clara e innegociable. Por último, Ministro, ¿qué tiene que esperar Anagra en materia productiva por parte del gobierno de la provincia? Una gran reactivación si es que hay iniciativa privada. Nosotros estamos para acompañar al productor. Hoy tuve la oportunidad de juntarme con algunos de ellos. Mi visita de hoy obedece a acompañar a esta presentación de la capacitación para proveedores mineros. no es la visita oficial del Ministerio de Producción. La vamos a planificar, donde vamos a venir con todos nuestros funcionarios, con todos los secretarios, con todos los directores. Vamos a tratar todo el tema productivo, todo el tema agrícola, todo el tema granadero, pero también vamos a tratar todo el tema industrial, algo industrial y comercial. Venimos con todos nuestros funcionarios para resolver todos los temas, planificar. Venimos con líneas de crédito para nuestros comerciantes. O sea, venimos a trabajar con nuestros hermanos de Andalgalá, porque para eso estamos. Estamos esperando solamente que se organice un poco la reunión y lo que tenemos que hacer es reactivar el sistema productivo porque hay una decisión clara de tener una catamarca productiva. Tenemos los planes, tenemos los programas, tenemos el plan ganadero de autoestabilizamiento, tenemos el plan fruto y artículo de autoestabilizamiento, tenemos el plan de 1.500 hectáreas de quinoa, tenemos el plan de recuperación de todo lo que es la agroindustria. Así que lo que tienen que hacer es organizarse para que nos juntemos y para que lo metamos para adelante. Tenemos líneas de crédito, tenemos financiamiento, pero fundamentalmente tenemos una decisión política clara de la gobernadora que Catamarca tiene que ser productiva.